El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ofrece garantías de alquiler para personas que deseen acceder a una solución habitacional de forma temporal. Existen tres tipos de garantías de alquiler. Común para jóvenes, donde los titulares deben tener entre 18 y 29 años de edad, y para uruguayos que retornan al país y extranjeros. Para acceder a este servicio, los titulares deben ser mayores de edad, no deben poseer viviendas que hayan sido otorgadas por el Estado, ni haber recibido otra garantía proporcionada por este medio. En la modalidad de garantía común, el núcleo de convivencia debe contar con un ingreso líquido legal de entre 15 y 100 unidades reajustables. En el caso de garantía para jóvenes, se solicitará un ingreso líquido legal de entre 30 a 100 unidades reajustables. Además, se debe contar con una continuidad laboral mayor a tres meses y no tener categoría 4 o 5 en el Banco Central. Los ciudadanos uruguayos que tengan hasta un año de haber retornado al país pueden solicitar una garantía de alquiler otorgada por el Estado para lo que deben acercarse al Ministerio de Relaciones Exteriores. Los extranjeros que deseen acceder a una garantía deben tener cédula de identidad uruguaya en formato físico y vigente y deben dirigirse en primer lugar al Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener un certificado y así comenzar el trámite. Una vez obtenido el certificado de garantía expedido por la Contaduría General de la Nación, este estará vigente por la duración del contrato del inmueble o hasta su desocupación. El incumplimiento del pago de cualquiera de las obligaciones es motivo de desalojo. Existen dos vías disponibles para realizar el trámite, a través del sitio web y en persona. En este caso, los interesados deben dirigirse a la Oficina de la Agencia Nacional de Vivienda.